Y ya tengo a mi lado a Daniel Soto, Portafolio Manager de Forex Chile, para proyectar el comportamiento que tendrán hoy las bolsas en el mundo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días, Paula. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Bien, bien para las bolsas y yo también estuve bien el fin de semana largo. Tenemos tres principales sucesos que están marcando lo que está pasando, o sea, el sentimiento positivo que tenemos en los inversionistas. Punto número uno, ayer tuvimos las ventas minoristas en Estados Unidos, las cuales avanzaron un 1,1% versus el 0,7% que esperaba el mercado. ¿Por qué es una buena noticia? Porque estamos hablando del componente del 70% del PIB norteamericano y Estados Unidos es el país que es la economía más grande del mundo, por lo tanto estamos hablando aquí del motor principal, digamos, de la economía más grande del mundo, algo que es totalmente relevante. Punto número dos, ayer tuvimos los resultados del Citigroup, uno de los bancos de inversión más grandes también de Estados Unidos, salió con ventas mejor a las esperadas y con utilidades mejor a las esperadas. Tenemos entonces que el Citigroup ayer avanzó un 5,5%, lo cual finalmente arrastró al sector financiero y también al Standard & Poor's 500. Y por último, el día de hoy tenemos el sentimiento económico en Alemania, el cual salió en un menos 11,4%, pero fue mejor al menos 17% que esperar al mercado. Acuérdense que, exactamente, acuérdense que por ejemplo uno puede esperar que el alumno se saque un 3,5%, pero si se saca un 3,8%, aunque sea un rojo, el mercado finalmente... Se regala un collar, se le regala un caramelito. Exactamente, hay una celebración. Eso es lo que tenemos principalmente porque tenemos este sentimiento positivo, esto es en la coyuntura, en lo que es lo particular. Si lo miramos más a un nivel general, yo te diría que las bolsas en Europa están en stand-by, han subido un 16% desde que Draghi anunció la compra ilimitada de bonos. Yo creo que lo que falta para seguir teniendo sus vías bursátiles es principalmente que España salga a hacer el pedido de rescate. ¿Y lo que falta para eso es lo que nunca sabremos? Yo creo que, como decía Sebastián Edwards en una entrevista ahí en un medio local, decía que tal vez ellos no se quieren parecer a los sudacas, a nosotros los sudamericanos, que tuvimos que pedirle ayuda al FMI, principalmente a Argentina y Brasil. Nosotros no caímos en eso, pero parece que ellos no quieren parecerse, digamos, ellos nos dan los consejos al final del día. Ellos eran los que nos decían qué hacer, finalmente en este momento son los que van a tener que, es como caer, digamos, escupir al cielo, como tú lo quieras decir. Entonces eso es lo que puede ser que esté impidiendo de que España salga a pedir el rescate. Y por otra parte, en Estados Unidos vamos a estar en stand-by, mientras veamos cómo sale esta temporada de resultados empresariales. Recordemos que estamos en una época en donde las empresas muestran sus resultados del tercer trimestre del año, vamos a ver cómo sale esto. Te había comentado recién que Citigroup salió con resultados mejor a lo esperado, vamos a ver cómo termina esto, y también cómo salen los datos principalmente del empleo. Eso es el tema de hoy en día en Estados Unidos principalmente, cómo se sale de esta situación del desempleo que está en 7,8%. Así que eso es lo que tenemos desde lo general, partimos con lo particular, eso es lo que tenemos en lo general en las bolsas. Oye, a propósito de la reticencia española de pedir ayuda para no considerarlo humillante o algo así, ¿qué te ha parecido esta declaración del presidente electo Peña Nieto que está en España y que dijo a los cuatro vientos que él quiere ofrecer ayuda, toda la ayuda? ¿Es una declaración como de amistad o efectivamente la economía mexicana tiene la espalda? Que salga a comprar bonos entonces. Vaya a comprar bonos al mercado secundario y baje la tasa de interés de España. Hechos son amores. Sí, entonces si me dicen que hay una voluntad de querer ayudar, entonces salgan a comprar bonos como locos en el mercado secundario para que la tasa de interés les baje de un 6% o de un 5,5% más o menos que está en estos momentos a que les baje un 3%. Esa ayuda concreta. Sí, perfectamente. Salir a comprar bonos en el mercado secundario o en el mercado primario, da lo mismo, préstele plata a España para que bajen las tasas de interés. Ahí nosotros vamos a ver que realmente hay una ayuda. Eso es concretamente... Amor. Exactamente. Ahí veremos, con hechos. Eso es. Muchas gracias Daniel, que tengan una buena semana.